Creo que es positivo para el país y también es muy positivo la represa de Cazupá. Entonces creo que son dos proyectos que no son uno o el otro, sino que pueden llegar a ser complementarios y esa es un poco la batalla en el buen sentido, quedamos en lo personal porque claramente sabemos el impacto que puede tener el día de mañana una represa en Cazupá. Sabemos también la necesidad del otro proyecto y de tener dos vertientes, por llamarlo de alguna manera, la importancia que tiene y bueno, ahí vamos también a estar apoyando ambos proyectos. ¿Privatizar el agua es un buen proyecto? Bueno, no, yo no creo, privatizar el agua creo que ese es el discurso del Frente Amplio y ahí preguntaría qué pasó cuando los parques eólicos se hicieron contratos de manera realmente que a uno le llama la atención, donde se le compra la energía a los privados por los próximos años y eso no era privatizar la energía, creo que en su momento fue una buena opción, después terminó siendo un mal negocio porque se terminaron pagando montos que realmente a uno le llamaba la atención. Creo que, bueno, esos extremos en ninguna cabeza de ningún político puede entrar en la cabeza, pero sí hay que utilizar la inventiva y la cabeza para poder financiar obras que sabemos que una obra de casi 300 millones de dólares, con la caja del Estado, con la situación país que se recibió con un 5% de déficit fiscal, a veces se dificulta y hay que utilizar un poco la imaginación, algo que también utilizaron los gobiernos anteriores, pero que creemos que todavía lleva un proceso de discusión, que no hay que anticiparse a los tiempos y hay que ver cuál es la mejor opción según los momentos que están corriendo. ¿Por qué hacer ese proyecto cuando se solucionaría toda la zona metropolitana con...? Bueno, los técnicos lo que han dicho es que las dos soluciones son importantes, ¿por qué? Porque uno está en una misma cuenca, o sea, si tiene un problema la cuenca de Santa Lucía, quedaríamos sin agua y es por eso que se están realizando proyectos con un objetivo ilimitado como es el Río de la Plata y también la represa de Cazupada. Nosotros luchamos por ambos proyectos, creemos que son importantes ambos proyectos y entendemos también la necesidad de asegurar el agua a toda la población.